Hostsuit ya está presente y yo, Aria de Alba, ya estoy aquí en la Plaza de Todos México A unas horas de empezar el Red Bull Legs Fighter Después se los voy a llevar todos los detalles de todo lo que pase aquí Las imágenes de estos que les traigo para ustedes ¿Estás emocionado? Definitivamente, es un buen feeling, tonight went muy bien para mí, así que estoy muy contento ¡Gracias! 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 Estoy muy feliz de estar aquí, bueno, tengo mucho más guardados, sé que puedo hacer más Pero para mí hoy fue una noche épica, una noche única que nunca voy a olvidar Y demostré que todo mi trabajo aquí me disfruto, bueno, eso ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Puedes ver, pero cómo te sientes cuando estás en el topo de los 1-0, el formato de 2-0? ¡No, es genial! Pero este año cuando gané, me conté porque me, me conté que me vio, me teniero y estuve súper corto. Y me senté un relojito, me senté un relojito y me senté un relojito, y vosotros que me senté un relojito. ¡Estas una relojito, me senté un relojito! ¡Eres un relojito! ¡Gracias! rompe reglas, ¿qué fue la que ha pasado? Pues no lo veo así, no lo pienso así. Yo hice este truco durante meses, lo practiqué y no podía perderme la oportunidad de hacerlo en el mejor evento del mundo. Platiqué con los jueces y me dieron la oportunidad, todos estaban de acuerdo. Bueno, así que todos lo sabían, los publicó y bueno, para mí estuvo increíble haberlo hecho y haberlo caído bien porque sabía que es una ruleta, como lo digo antes. Este truco es muy difícil y hasta Thomas Pérez me gustó que falló. Es muy, muy fácil de fallar y bueno, no me falló y estoy feliz. ¡El último puerto en Instagram! ¡Suscríbete al canal! Es increíble, ¿no? Como lo dijiste tú, el corazón y toda la gente, yo volteaba y todos me gritaban, yo sabía que iba a salir cero, pero bueno, eso que la gente se entrega a mí y yo me entregue a ellos y les di todo lo que yo tenía en ese momento, pues para mí es increíble. Tengo combinaciones de backcups muy buenas que casi nadie sabe y bueno, ahora solo falta entrenar, 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 entrenar como lo estaba haciendo. ¡Gracias! 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 La única manera que puedo ganar es para ser mejor, por supuesto, y tener nuevos truques. Por el momento, no es lo que pasa, no soy mejor y no tengo nuevos truques. ¡Gabiel! 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 Amén. Esta es definitivamente estreditable derecho a lo largo del mundial para reaper más de 10 segundos. que esperan para que el score sea elevado, así que sí, para ganar Josh es enorme para mí, hemos estado competiendo por años y la última vez que estuve en la final, me ha ganado, así que es muy bueno para ganar. Que nací en un momento bien en la mano, y sin palabras en la ley, contentos de la ilusión es, porque ganando...